Hola a todos, bienvenidas a un nuevo video. Hace poco les mostré un video de cómo hacer fotos lindas para que quedaran chéveres en su Instagram, pero me faltó algo súper importante y fue profundizar en el tema de la edición. Entonces les voy a mostrar como las cosas básicas que deben saber al editar una foto para que les quede lindo el color, para que su Instagram se vea lindo. El tema de fotografía es muy extenso y la verdad es que yo no soy profesional, pero las cosas que he aprendido con Juanfe se las voy como a compartir para que queden mejor sus fotos. Así que espero que les sirva y empecemos. Lo primero que deben saber es que hay muchísimas aplicaciones que pueden usar para editar sus fotos. Ustedes pueden escoger la que más les guste, la que mejor les funcione, la que sea más fácil. En este video les voy a hablar de tres que son como las básicas que yo siempre utilizo. Dos que son gratis, que son Snapseed y Visco. Y otra que tiene un costo porque es un poquito más profesional que se llama Lightroom. Esa es la que yo utilizo en el computador o también en el celular. Es con cuál les gusta y de ahí empieza. Para que sea más fácil y que ustedes puedan entender, voy a explicarles todo lo de este video con la aplicación que se llama Visco, que fue la que les dije ahorita porque pueden descargarla rápido en su celular. Pero si de pronto no les gusta esta y quieren hacer todos los trucos que les compartí en este video en otra aplicación, pueden hacerlo sin problema. Cuando ya tengan la aplicación y hayan escogido la foto que quieren editar, se van a una parte que dice ajustes y aquí están los puntos que les voy a explicar. Entonces, yo por lo general empiezo siempre por la parte de cortar la foto o de ajustar el tamaño porque no me gusta que quede torcida o que no esté centrada. Entonces, ustedes sencillamente se van a esta parte y van ajustando la dirección de la foto o el tamaño con una bolita que les sale ahí. Entonces, la mueven de izquierda a derecha y ahí van ajustando todo, la van recortando hasta que quede como les guste y la cortan. Para Instagram hay dos tamaños, para fotos normales que uno sube y para los stories. Depende de lo que necesiten, editan y recortan la foto de acuerdo a ese tamaño y ya saben que les va a quedar bien, que no se les va a pixelar. Siento que es mejor empezar por recortarla para que ya después solo sea añadirle color y otras cosas, pero que ya esté recta y del tamaño perfecto. Otra cosa súper importante es el tema de la luz. Hay veces que las fotos que uno toma, ya sea con el celular o con la cámara, quedan demasiado oscuras. Entonces, lo que ustedes hacen en esta aplicación es subirle un poquito la luz para que quede natural, para que se puedan apreciar mejor los detalles, los objetos que hay en la foto y si de pronto la tomaron demasiado iluminada, que ya se ven como muy, muy estallados o brillantes los blancos y los colores, lo que hacen es irse a este puntico de ajustes de exposición y le bajan un poquito la luz y ya. Depende de cómo tomaron la foto, pueden ajustarla y ese es un paso muy importante para lo que sigue, que es el tema del color y todo el resto. El tercer paso que es importante que hagan es el tema del contraste. Esto le va a dar más vida a la foto, más fuerza. Hay algunas fotos que tomamos que quedan como muy planas y no se ve diferencia entre los tonos. Lo que hace este ajuste es darle vida a los tonos, que los negros realmente se vean negros, que los colores brillantes o los blancos se dan con más luminosidad y de esta forma la foto se va a ver más llamativa, como con más fuerza y no se va a ver toda plana, como del mismo tono. Entonces el contraste es súper importante si de pronto tomaron una foto que no tiene como mucha fuerza, como mucho empuje. El cuarto ajuste es la saturación y esto lo que va a hacer es que le va a dar intensidad a los colores de la foto. A mí me encanta que cuando me tomo una foto como con un outfit que tiene algo llamativo como rojo o en una pared de algún color, me encanta que estos colores resalten, entonces ustedes sencillamente en este ajuste se suben a la saturación, entonces los rojos se van a ver más vivos, de pronto si quieren que el verde resalte un poquito más también en este punto lo pueden hacer. Toda la intensidad de las fotos la organizan en este punto, pero la idea es no pasarse y no exagerar porque si le damos demasiada saturación a la foto se va a ver demasiado fiti, como que no es real, tanto en contraste como en saturación. Háganlo lo más natural posible, denle vida a algunos colores, pero no exageren. Ya después de que han hecho todo el tema de la luz, el contraste, la saturación, que son como las cosas básicas, viene algo súper importante y es el efecto. Esto es lo que le va a dar como estilo a sus fotos, que se vean del mismo color, que se vean chéveres, esto depende de cada gusto. Hay personas que les encantan los efectos cálidos, otras que les gustan como un poquito más fríos, a otras personas les gusta hacerlo en blanco y negro, todos tenemos gustos diferentes. La idea es que encuentren ese efecto que a ustedes les gusta. En esta aplicación hay muchísimos tipos de efectos, desde los más naranjas hasta los tonos verdes, todos, todos, ustedes escogen el que más les gusta y se lo ponen a la foto y de pronto si queda con mucho efecto, le pueden bajar un poquito, pueden ajustar ese mismo efecto, si lo ven muy naranja le bajan. Hay un montón de ajustes para que ustedes lo hagan. Hay otras aplicaciones donde pueden crear sus propios efectos, pero pues digamos que en esta es súper fácil porque solo pueden escoger, ahí ya tienen el tono específico, ya tienen todo listo, solo es ponerlo y seguir con este efecto durante todas sus fotos. El penúltimo punto que siempre hay que tener en cuenta es un paso que se llama tono de piel o skin tone y esto tiene que ver con literal el tono de su piel. Entonces cuando ya ustedes editaron la foto con el color, con todo lo que les acabo de decir, la idea es que vean su piel y de pronto en algunas fotos queda uno muy naranja o muy verde o muy oscuro o de un color que no es normal, o sea, ese tono no es el de su piel. Si ustedes acá le bajan un poquito el tono para que ya quede más natural y se vea su piel como es realmente. Este punto no se les puede pasar porque la foto les pudo haber quedado divina y de pronto no se fijaron en el tono de su piel y quedaron como los Simpsons o algo así, o sea, o naranjas. Pero si ustedes en realidad no son así, entonces tengan muy presente el tema del tono de la piel. Y el último punto que es algo como extra, algo que a algunas personas les gusta hacer, yo a veces lo hago en mis fotos y es darle como una textura y son como grano o de pronto como pepitas así de polvo que hacen como que la foto se vea antigua o hay de pronto como un estilo como cinematográfico, todas esas cosas son como texturas. Ustedes también pueden encontrarlas en muchas aplicaciones pero tampoco se pasen con esto porque de pronto si le ponen demasiado grano le pierden calidad a la foto si le ponen demasiado como pepitas o brillitos va a perder como realidad la foto. Entonces si quieren darle un tono diferente pueden usar como estos efectos adicionales pero no exageren. Todos estos puntos que les acabo de decir les van a ayudar a tener fotos lindas y que combinen. Y listo, esto fue todo por el video de hoy y les quería mostrar las cosas que yo siempre tengo en cuenta cuando voy a editar una foto. Literal lo hago en este orden porque así me funciona. Si ustedes no quieren hacer alguna de las cosas que les dije pueden omitirlas pero esas son como las cosas básicas para aprender a editar una foto para que las tengan en cuenta en la parte de abajo les voy a dejar mis redes sociales para que me sigan y ya, eso fue todo espero que tomen y editen fotos muy lindas y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!